Queríamos construir un vehículo de expedición extremadamente capaz, pero también muy fiable. Dormimos mejor en la furgoneta, de lo que lo hacíamos en casa. En ese punto estábamos a 320 kilómetros de cualquier civilización. No teníamos servicio celular. Ya conoces la autopista Dalton, la carretera de hielo en medio del desierto ártico, y estábamos solos. Hola chicos, ella es Kelly, y yo soy Sean, y esta es nuestra van en FI. Hagamos un recorrido. Te damos la bienvenida a la galería de FI. Está diseñada de manera muy específica, principalmente porque a Sean y a mí nos encanta cocinar. Entonces, al vivir en esto, queríamos asegurarnos de tener espacio de almacenamiento para todo lo que necesitábamos para hacer todo tipo de platos diferentes. Elegimos una cocina completa, principalmente porque a mi marido le gustan mucho los brownies los domingos. Algunas cosas de la cocina que también fueron importantes para nosotros, era mucho espacio en la encimera. Tenemos una superficie de preparación aquí, y luego en esta parte de nuestro gabinete, decidimos hacer más espacio en la encimera de esta manera, y luego hay almacenamiento adicional debajo. Un cajón grande y profundo para todas nuestras sartenes. Bien, otro gran aspecto de este gabinete fue que queríamos tener una barra tanto por dentro como por fuera. Así que por dentro lo saco de esta manera, y es el lado del vino. Entonces tenemos copas de vino, tazas y vasos. Luego también sale hacia el otro lado, y se pliega y se convierte en un bar al aire libre. Es multiusos, y se puede utilizar cuando tienes la puerta cerrada o abierta. Grifo de acero inoxidable, con un bonito estante de secado. Este es nuestro refrigerador, no sé los metros cuadrados exactos, pero guarda bastante. Y específicamente queríamos poder tener un congelador, y que también tenga un modo ecológico para que no consuma tanta energía como, por ejemplo, un refrigerador normal de 12 voltios. Luego tenemos un gran cajón para utensilios con todo lo que puedas imaginar. Tenemos nuestro especiero con todos nuestros cubiertos, y es de fácil y rápido acceso aquí mismo. Todos los gabinetes están cubiertos con una placa de nogal de corte plano. Y otro aspecto del diseño es que queríamos muchos cajones táctiles. No quieres cosas que te vayan a enganchar. Así que sí, mantener la superficie muy limpia y minimalista fue una gran parte del concepto de diseño. Bienvenido a la sala de estar. Todas nuestras áreas se fusionan y fluyen, pero aquí es donde hacemos la mayor parte de nuestras reuniones, y tenemos un soporte para nuestra mesa. Así que aquí es donde comemos. Miramos mucha televisión aquí porque tenemos este soporte que podemos sacar, por lo que ambos nos sentamos en este lado y lo rotamos. Cada uno de nosotros tiene un juego de cajones aquí abajo. Además de eso, hicimos un cajón para la computadora que tiene nuestros cargadores conectados. También está conectado al televisor y podemos trabajar desde aquí. Además, este espacio se convierte en la extensión de nuestra cocina, pero también en almacenamiento adicional. Otra vez, almacena, almacena, almacena. No puede haber suficiente almacenamiento en ningún vehículo. Así que este cajón se saca y parece no tener bordes, como si hubiera sido construido para estar aquí. Y tenemos estas cavidades realmente grandes en cada uno de estos cajones, lo cual es genial. Entonces cuando no lo queremos, simplemente se desliza hacia el área del garaje. Ambos estamos en la industria de los yates. Kelly era diseñadora de yates y yo tenía una empresa de yates que incluía puertos deportivos, servicios de yates, concesionarios de yates y una vez tuve. Uno de los yates de nuestra empresa era un bar de barcos y Kelly, quería ver el interior porque ella los diseña. Entonces ella me preguntó si podía venir a ver el interior del barco y le dije que, sí, vamos. Así fue como nos conocimos. Fue un poco a través del trabajo, un poco en un bar, quién sabe. Pero así fue como sucedió. Pero nuestra experiencia en la industria de yates realmente se prestó para construir esta camioneta. El proyecto fue divertido. Era necesario poder tomar nuestras habilidades y aplicarlas a algo que fuera para nosotros y no para un cliente. Así que Kelly se lo pasó bien diseñando y haciendo todos los gabinetes y luego yo tuve que volverme loco con mis sistemas y hacer que fueran nuestros. En este lado de la furgoneta tenemos el baño con ducha y algo más de almacenamiento adicional aquí atrás. En el baño tenemos nuestro espejo de cuerpo entero, un inodoro separado, un grifo que también se convierte en nuestra ducha y tenemos nuestros toalleros y un bonito botiquín bastante grande. Es mucho más grande de lo que parece cuando te duchas en él. Y nuestro calentador de agua instantáneo es realmente para qué y en realidad es una ducha genial. El baño es de marca independiente. Comenzamos con un inodoro diferente y estábamos muy descontentos con los desperdicios de los cartuchos y todo eso. En realidad esto se parece más a un inodoro de compostaje en el sentido de que separa los sólidos de los líquidos. No convierte los sólidos en abono. Es más como una bolsa de basura que vacías de vez en cuando. Y tiene un ventilador que ventila hacia el techo que conectamos para eliminar el olor. Y luego tienes un recipiente para líquidos que simplemente vacías según sea necesario. Así que lo recomiendo mucho. Fue un gran cambio para nosotros. La construcción de este es muy similar a la de un yate. Tiene paneles de fibra de vidrio que han sido todos agarrados y pintados con una pintura de grado marino. Así que todo aquí está muy bien sellado y registrado. Más allá del baño está el armario para colgar que es donde guardamos. Solo tengo un par de perchas aquí ahora mismo y luego hay un montón de camisas y vestidos colgados. Entonces la cavidad en realidad llega hasta aquí. Otra cosa importante para nosotros era tener algo de espacio para colgar. Detrás de este cojín del respaldo se encuentra nuestro acceso rápido a nuestro espacio de garaje y también donde guardamos nuestra ropa sucia. Así que es realmente bueno tener otro lugar donde las cosas no estorben. Bienvenido al dormitorio. En realidad es una cama realmente cómoda. Es aproximadamente un tamaño queen y esencialmente tenemos un colchón tipo futón con un pequeño cubre colchón y dormimos mejor en la camioneta que en casa, algo que no esperábamos cuando nos mudamos a la camioneta. Tenemos 1.80 metros desde el pie de cama hasta la cabecera y específicamente hicimos estos recortes y pusimos la mitad de aislamiento. Hay 5 centímetros de aislamiento alrededor de toda la camioneta, excepto en estos dos espacios, para permitir una altura adicional para que podamos dormir de esta manera en lugar de adelante hacia atrás. Optamos por una cama fija debido a que debajo tenemos un garaje de juguetes completo. Así que modelé todo en 3D, modelé toda la camioneta y cuando llegamos a la parte de la cama hice modelos en 3D de nuestras bicicletas para que podamos ubicar esto en donde queríamos y permitir que las bicicletas vayan debajo. Luego, encima de nuestra cama tenemos este pequeño estante y tenemos luces de lectura que tienen salidas USB para que podamos enchufar nuestros teléfonos y dejarlos aquí. Y este es nuestro almacén de ropa, que es realmente bonito. Mucho espacio que mantenemos muy lleno. Optamos por el ventilador Maxer Deluxe y no puedo decir lo contentos que hemos estado con él. Es realmente clave para mantener el espacio agradable, cálido o fresco. Estuvimos debatiendo mucho tiempo sobre las diferentes opciones y finalmente nos decidimos por el ventilador Maxer. Queríamos construir un vehículo de expedición extremadamente capaz pero también muy confiable. Y lujoso. Y lujoso también y que además sea súper cómodo. Soy un gran preparador, era un Eagle Scout, así que me encanta estar preparado para cualquier escenario que pueda imaginar. Y en este caso, tengo un kit de repuestos realmente robusto para la camioneta, para los sistemas, para las calefacciones. Siempre tengo repuestos. Una breve historia que puedo contar es que estábamos conduciendo por la autopista Dalton, que es la carretera de hielo que va desde Fairbanks, Alaska, hasta Prudhoe Bay, que es básicamente el punto más al norte que se puede conducir en Norteamérica. Entonces estábamos en el Ártico. Era primavera y el hielo de la carretera se estaba derritiendo en ciertos puntos y nos quedamos bastante atrapados en un barro podrido. Y entonces nos estábamos jalando y debido a la cantidad de fuerza que teníamos que usar y el ángulo en el que estábamos tirando, terminamos doblando el soporte del cabrestante. Y en ese proceso, el soporte del cabrestante se metió en nuestro radiador y rasgó el costado del radiador. Ahora, en ese punto estábamos a 320 kilómetros de cualquier civilización, no teníamos servicio celular y estábamos solos. Entonces, cuando eso sucedió, todo nuestro refrigerante se derramó al suelo en cuestión de dos segundos. Así que al principio entré un poco de pánico. Yo estaba como, no tengo idea de lo que vamos a hacer. Kelly me calmó y me aclaró. Desarmamos toda la parte delantera de la camioneta allí al costado de la carretera, en el hielo, en el barro y encontramos el agujero en el lateral del radiador. Y en nuestro kit llevamos JB Weld y epoxi de 5 minutos. Era un agujero del tamaño de una pelota de golf, sellamos ese agujero con JB Weld y luego lo sellamos con epoxi de 5 minutos. Y luego nos sentamos allí durante la noche para que se secara lo mejor posible. El sistema de calefacción todavía funciona, entonces estábamos bien. Simplemente acampamos al costado de la carretera, pero en medio del desierto ártico durante la noche, y a la mañana siguiente lo llenamos con agua de nuestro tanque de agua dulce, y simplemente cruzamos todos los dedos de manos y pies esperando que la reparación se mantuviera y, efectivamente, así fue. Así que condujimos 320 kilómetros de regreso a Fairbanks y pedimos un radiador nuevo. Reparamos el soporte del cabrestante y lo reforzamos para que no vuelva a suceder. Y sí, ese fue solo un buen ejemplo de cómo sobrevivimos con todo lo que tenemos a bordo. También en la cocina tenemos nuestro panel de control, que es una especie de cerebro de toda la furboneta. Me volví un poco loco con esto porque me gustan los sistemas y la tecnología. Para el sistema eléctrico utilicé todos los componentes de Victran, incluido un Victran Servo, que monitorea y controla la mayoría de los sistemas de la camioneta. Puedes ver que monitorea todos los niveles de nuestros tanques, ya sabes, nuestro combustible auxiliar, combustible principal, aguas grises, agua dulce. Podemos ver qué tipo de energía solar estamos generando, el estado de carga en nuestras baterías y todos los diferentes tipos de monitoreo que podemos hacer y controlar desde aquí. Aparte de todos los componentes Victran, tenemos dos paneles solares separados en el techo. Uno de ellos incluye paneles de 180 amperios y el otro son tres pequeños paneles de 50 amperios que están montados encima de nuestra caja de almacenamiento. Eso era solo un espacio muerto y me pregunté, ¿por qué no cubrirlo con paneles solares? Entonces tenemos un sistema solar bastante robusto. Tenemos dos baterías de litio Battleburn de 100 amperios. Entonces, un total de 200 amperios de almacenamiento eléctrico, que es más que suficiente para esta camioneta solo por el tamaño de nuestros sistemas de carga. Estos son los disyuntores, disyuntores de CC y disyuntores de K para todo lo que hay en la furgoneta. También tenemos el control de HVAC. Elegimos un sistema de calefacción realmente robusto en la camioneta. Como sistema de calefacción principal elegimos el sistema de calefacción hidrónico de Rickson's, que es una caldera que funciona con diésel, que básicamente hace circular glicol por toda la furgoneta. Como sistema de calefacción secundario tenemos Airtronic Diesel que se controla aquí mismo. Puedes encender el sistema de respaldo. Es un sistema independiente y totalmente redundante que mantendrá la furgoneta muy, muy caliente si lo necesitamos. Este es nuestro monitoreo de propano con el único otro combustible que tenemos en la camioneta. Además el diésel es propano y eso es para la cocina. Bienvenido al garaje y al espacio utilitario de la camioneta. Tenemos un cajón de juguetes grande que se desliza hacia afuera. El cajón de juguetes se encuentra actualmente en su modo de verano. Guardamos las bicicletas, guardamos la tabla de remo y luego avanzamos hacia nuestro panel eléctrico, que tiene nuestro cargador inversor montado, los controladores solares, así como solenoides, disyuntores y cosas así. Tenemos una especie de espacio utilitario vacío aquí, pero también tenemos una cisterna de agua personalizada que se encuentra aquí. Entonces, cuando vamos a lugares remotos donde no hay un buen acceso al agua, llenamos esa cisterna de agua, que son 56 litros adicionales de agua para nosotros, que se conectan a esta tubería aquí mismo y llega al tanque de agua principal. Por aquí tenemos algunas perchas y ganchos para cosas como nuestra manguera de llenado de agua y cosas así. Aquí mismo tenemos nuestra ducha exterior y luego tenemos un soporte magnético. Así que tenemos una ducha al aire libre, fría y caliente, lo cual es agradable. Todos nuestros tanques están diseñados a medida y están montados debajo de la camioneta. Queríamos utilizar cada centímetro cúbico de espacio disponible debajo de la camioneta. Así que Kelly y yo trabajamos juntas para tomar muchas medidas y luego ella modeló en tres de todos los tanques y los hicimos a medida. Entonces, el tanque de agua dulce está montado aquí debajo de la camioneta. Es un tanque de agua dulce de 130 litros, fabricado en acero inoxidable 316. En el lado izquierdo de la camioneta tenemos un tanque de combustible auxiliar de 75 litros que está montado debajo de la camioneta. Y en el lado derecho de la camioneta tenemos un tanque de aguas grises de 56 litros y todos encajan perfectamente alrededor del marco de la camioneta. También tenemos el tanque de propano debajo para la cocina. Si te interesa seguir nuestros viajes o si quieres saber más sobre cómo hacer una construcción como esta, puedes encontrarnos en Instagram como Expedition Found. Gracias nuevamente por venir a ver nuestro recorrido y esperamos verlo en algún lugar de la carretera. Sí.